Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos? Bienvenidos a este su canal Hazlo con Chela, donde les comparto videos de diferentes temas y hoy les quiero compartir una receta de un arroz con frutos del mar. En Colombia lo conocemos como arroz marinero. Esto no es una paella, parecida pero no es. Bueno, quédense conmigo y vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar esta delicia de arroz. Aquí tenemos diferentes clases de frutos del mar, calamar, pulpo, pinte fish. Este es el camarón que preparan, camarones. El arroz. Aquí tengo verdura que viene congelada, viene alberja, maíz y zanahoria. Pimentón rojo, pimentones verdes, cebolla, tomate, vino, puede usar vino blanco, yo voy a usar vino rojo. Este aliño es de pescado, salsa para pescados, aceite. Aquí tengo cebolla larga y cilantro picado. Pasta de ajo. Y como aliños tenemos cúrcuma, pimienta, comino, sal, pimentón en polvo. Estos aliños van a ser para el pescado. Y aquí tenemos otros aliños que son para secar el arroz. También tenemos pimentón en polvo, comino, cúrcuma, pimienta, sal y este aliño que también es especial para pescado. Pero voy a mostrarles algo. A ver si se alcanza a ver aquí. Este contimento, bueno no se ve mucho. Aquí trae clavito de olor y canela. Esto no se le nota mucho. Quería que ustedes lo vieran, pero no, no le veo. Pero este es especial para pescado. Entonces, ustedes pueden agregarle aparte unos 3, 4 clavitos de olor y una pizca de canela en polvo. Los limones. Bueno, el procedimiento va a ser el siguiente. Lo que voy a hacer ahora es picar toda la verdura. El pimentón, cebolla, tomate y el arroz lo podemos secar. Como nosotros secamos el arroz común y corriente, solamente que le vamos a echar aliños. Le voy a echar estos aliños, le voy a echar estos otros del pescado y también un poquito de esta salsa de pescado. Aquí ya tengo toda la verdura picada y vamos a empezar a sofreírla. Echamos un poquito de aceite, la cebolla y el pimentón. Está el pimentón rojo y el pimentón verde. Vamos a dejar que se sofría. Y aquí en esta otra olla voy a poner a hervir el arroz. Y aquí le echo agua hirviendo. Yo el arroz siempre lo cocino así. Lo hiervo, lo dejo un ratico hirviendo y le doy bastantes vueltas con este. Y lo dejo hervir y después lo lavo y lo pongo a secar. Vamos a esperar unos 4 minutos que se sofría la cebolla y el pimentón y le agregamos el tomate. Bueno, ahora aquí voy a agregar el tomate. Y mire como el arroz se está hirviendo. Así cuando ya esté hirviendo y ha hervido como unos 3-4 minutos, mire esa agua está toda espesa, así voy y lo lavo. Aquí regresé con el arroz bien lavadito. Entonces ahora aquí le voy a añadir los aliños, la otra cantidad de aliños también. Y este de pescado. Yo le estoy calculando como unas 4-5 cucharadas. Y le agrego agua hirviendo. Le echo poquita, ¿no? Porque este arroz ya está precocido. Está bien esa y el aceite. Miren, yo este arroz lo voy a llevar a la arrocera. Pero si ustedes no tienen arrocera, lo pueden acabar de dejar que se seque aquí en la estufa. Voy a correr este para acá. Bueno, aquí a este guiso voy a añadirle el vino. Hay que dejarlo como unos 5 minutos para que se le evapore todo el alcohol. Bueno, mira, aquí ya pasaron 4 minuticos. Entonces vamos a agregarle todos los aliños. El ajo. Y un poco de este, del pescado. No le vayan a echar magui, caldo de gallina, porque pues esto es pescado y si le echan caldo de gallina o caldo de carne, entonces le mata el sabor al pescado. Puse los aliños que sean para pescado. Aquí, a este, voy a agregarle el fruto más, más la verdura. Esto ahorita va a soltar líquido el pescado y la verdura. Todo suelta un poco de líquido y entonces es todo. Con ese mismo líquido se cocinan todas las cosas. Echar un poquito de aceite. Aquí ya pasaron los 6 minutos, pero lo voy a dejar todavía. Bueno, mira, aquí pasaron 8 minutos más y entonces voy a añadirle los camarones. Y el picadillo de cilantro y cebolla larga. El jugo del limón. Bueno, le he echado solamente un limón, por ahora. Cuadra un poquito de cumbia. Y aquí tengo el arroz. Es muy grande esta vasija, pero es mejor en una grande que en una pequeñita. Que después no puedo mezclar bien. Le había echado un solo limón, ahora le voy a echar el otro. Y no lo voy a tapar más, voy a dejarlo así destapado para que se evapore un poco de líquido y se quema, quede más sequito. Bueno, mire, ya pasaron 10 minutos más desde que el arroz está aquí. Con bajítica candela. Tengo en 2 y en 3. Y este arroz ya estuvo. Bueno, mis queridas amigas y amigos, como ya se dieron cuenta, como quedó nuestro arroz marinero o arroz con frutos del mar. Y ahorita yo vengo a probarlo. Aunque la verdad yo ya lo probé y está riquísimo, riquísimo. El arroz quedó riquísimo. Está muy, muy sabroso. Y también es muy fácil de preparar y muy rápido. Porque en todo duré como 30 minutos. Más me demoro alistando las cosas que en preparar el arroz. Claro está que hay una ventaja grande que secamos el arroz aparte mientras íbamos preparando el guiso con los frutos del mar. Entonces las dos cosas estuvieron al mismo tiempo. Mezclar y dejar casi 10 minutos a que acabe de secar. Pues nada, les invito a que preparen este arroz. De verdad que no se van a arrepentir. Claro, si les gusta el pescado, porque a quien no le gusta el pescado, pues no le va a gustar, ¿no? Y como siempre, les agradezco muchísimo el tiempo que pasan conmigo viendo mis videos. También les agradezco mucho que los compartan, que les den like, que se suscriban al canal y que los compartan en sus redes sociales también. Y no siendo más nada, les deseo que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga y hasta en un próximo video. Chaito pues. Bye, bye. Chus.